Pues la verdad que estoy muy contento por haber obtenido el oro y por haber tirado la final y bueno, a pesar de la climatología y del tiempo como está, hemos tenido buena suerte y bueno, no hemos hecho con el oro. Las condiciones no han sido todas las buenas para el tiro, pero bueno, al final pues ha salido. Unos días a lo mejor está bastante mejor, pero no se da así. Hoy ha salido y bueno, contento. Bueno, pues nosotros nos preparamos todos los días, seguimos entrenando igual, la misma rutina para cuando caiga. Hoy ha tocado, pues bien. Próximo campeonato nacional en Vera, Almería.